Andando en el mar, pescando Es que viviente pensando Pensando nomás en ti Pensando que ya te fuiste Abriendo que ya no hiciste Te voy para el dirijo ¿Dónde te daré lo? Diré el manso palento Traté de llegar al centro ¿Dónde te daré lo que te daré lo que te daré lo que te daré lo que te daré? De pronto pesqué una crucia Me dijo, ¿qué vas a hacer? Me sueltas o no me sueltas O me echas a hacer Luego pesqué una ruida Me dijo, déjame ir Así me dijeron tus labios cuando te fuiste de mí Una mujer de este pueblo Los señores me traicionó Ahí se fue con un amigo Aquí en este mayo Aquí en este mayo Como la fe Ayotando lo más Me confía por pensar Aquí en este mayo Aquí en este mayo Pensioneros Y mujeres Que pagan Compañeros Mientras no hay aclaraciones Todos somos seres Mientras no haya aclaraciones Mientras no haya aclaraciones Aquí sí Aquí siamos criminales O aquí siamos inocentes O aquí siamos inocentes Manda más un saludo para todos los Marines, todos los Navy Seals, Navy Seamen de Catlin Shun en South Carolina. Un saludo para todos ustedes, aparte de los enmascarados. Arismo de Gumbel, enviamos esto, ¿qué dice? 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 La playa está más despierta El mar va ya va todo bien Cantando con mi guitarra Van a ti, María Isabel La playa está más despierta El mar va ya va todo bien Cantando con mi guitarra Van a ti, María Isabel Con tu sobrero y monterón Vamos a la playa, calla el sol Con tu sobrero y monterón Vamos a la playa, calla el sol Para ti, María Isabel Para ti, María Isabel En la arena que vi tu nombre Luego yo lo borré Para que nadie pisa Tu nombre es María Isabel En la arena que vi tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisa Tu nombre es María Isabel Con tu sobrero y monterón Vamos a la playa, calla el sol Con tu sobrero y monterón Vamos a la playa, calla el sol ¡Chi diri, ti diri, pa-pa-pa-pa-pa! Chiri, ti diri, pa-pa-pa-pa-pa Chiri, ti diri, pa-pa-pa-pa Para ti, María Isabel Para ti, María Isabel Gracias.